El COVID que otra vez está subiendo, pasamos los 4.300 creo en el último reporte. 4.333 hoy día. Sí, porque el índice de positividad ya pasó los dos dígitos. En la metropolitana, en la metropolitana no más. Sí, eso, bueno, primero una... Y el tema cómo va la situación de los menores de edad. Entre 3 y 5, los padres están llevando a vacunar. ¿Qué riesgos se exponen? Sobre todo que esto viene creciendo y que dicen que a fines de mayo vamos a estar ya bastante más. En una nueva ola. O sea, de hecho, el grupo de epidemiología y vigilancia matemática de la Universidad de Santiago dijo que hoy día comenzó la nueva ola según las cifras matemáticas. ¿Es así o no? Mira, yo les dejo a los matemáticos esas atribuciones. Yo no tengo la posibilidad de hacer esos modelos. Y además me parece que es riesgoso, ¿cierto? Empezar a decir hasta cuándo. Lo que sí puedo decirles es que cambió. Que efectivamente empezamos a aumentar los casos. Que lo que hemos mirado hacia atrás es que cada cierto periodo de tiempo el COVID nos hace esta, ¿cierto? Suben los casos, llega un pic y bajan. Tenemos un rato de tranquilidad y de baja circulación y vuelve a hacerlo. O sea que tiene una forma cíclica de presentación hasta que alguna vez termine siendo una enfermedad estacional y solo sea en el invierno. Y eso cíclico efectivamente ahora aparece como el crecimiento sostenido. Hemos tenido 30%, 37% de la semana anterior a esta de crecimiento por semana. O sea que se rompió ese equilibrio que teníamos. Y por eso ustedes también cambian de fase, ¿no? De plan paso a paso. Ayer comenzó fase de medio impacto, ¿no? Claro. Y lo que comenzó por medio impacto es porque tenemos tres factores que miramos. Uno es la circulación viral, ¿cierto? Las visitas a la urgencia, la circulación viral, la positividad, el re efectivo. O sea, ¿cuánta gente? Yo, una persona que está infectada, es capaz de infectar. Si es mayor que uno quiere decir que se está expandiendo, si es menor se está achicando. También miramos algo que es bien importante que es la cobertura, porque yo tengo circulación viral, pero puedo tener baja circulación, una circulación no tan relevante, pero tengo tan baja cobertura que ahí tengo riesgo. Y la tercera elemento es lo sanitario. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene el sistema sanitario? Y ahora la capacidad del sistema sanitario ha estado tranquila. Nosotros tenemos un porcentaje de ocupación de camas cercano al 84%. El número de personas portadoras de COVID en cuidado intensivo es de 170, 171. O sea, aquí eso está bien. ¿Qué es lo que cambió? La circulación, el re efectivo y en algunas zonas la cobertura. ¿Y ahí, ministra, podríamos llegar a 10.000 casos diarios próximamente? No me hagan decir esas cosas, porque esas cosas nadie le achunta. No quiero decir achunta, es un término poco preciso, pero me sale tan chileno. Pero básicamente lo que va es que en el fondo estamos frente a un panorama de que los casos van a ir en aumento constante. Sí, y que a lo menos tenemos que prepararnos a lo que pasó en enero. Claro. Y en eso estamos preparados. Ya, y en ese sentido, esta alza, ¿tiene algún tipo de relación con la vacunación? ¿Cómo ha ido la vacunación de la cuarta dosis? Mira, fíjate que lo que ha ido la vacunación en estas últimas semanas estamos llegando a 630.000, 633.000. Desde la tercera semana de abril estamos ahí, en buenas cifras, 600 y tantos mil. Yo creo que el camino de la cuarta dosis ha tenido, partió en febrero, para los mayores 55, o sea, ha pasado menos tiempo. Pero también yo creo que lo que ha pasado es que el mensaje que nosotros damos, que es la pandemia continúa, la vacuna es segura, la población que es más remolona no es antivacuna, no es. Porque nosotros tenemos en el primer esquema primario, tenemos un 93,8. Sí, lo que pasa es que la gente no quiere ponerse la cuarta dosis. ¿Por qué? Ustedes me lo dijeron antes cuando estaba ahí. Porque son distintas vacunas. No, no, ¿sabes que la gente se transmite, se transmite de que te sientes pésimo? Eso, y tiene muchos efectos secundarios que son peores. Entonces la gente relata que yo me pongo la vacuna y al otro día estoy molido. Es como si tuviera el COVID. Pero hay que decirle a la gente, primero, que no es como si tuviera, porque tu riesgo de hospitalizarse es como seis veces inferior, el riesgo de morir es otras cuantas veces. Por tanto, no es igual. Tienes mialgia, pero esa noticia es una buena noticia. Porque si tú tienes mialgia y te sientes decaído, ¿qué quiere decir eso? Que tu respuesta inmunológica es óptima. O sea, yo estoy 100% entonces porque no siempre ha estado 100%. ¿Qué quiere que le diga? Yo me vacuné, mi marido se vacunó acá, la mitad del equipo se vacunó. Y claro... ¿Cómo la mitad? Todos. No, pues la mitad del equipo le pasó, la otra mitad no. Ah, porque hay un porcentaje. Claro. Porque hay varios que se alcanzaron a vacunar con Pfizer. Entonces uno dice, a lo mejor es la mezcla de dos sino vacunas, Pfizer o AstraZeneca y la tercera moderna. De hecho, la investigación dice que las combinaciones aún hacen que la respuesta inmunológica sea mejor. En Chile tenemos una corte de pacientes que vamos estudiando. Algunos tenían Sinovac, Sinovac, Pfizer, Moderna. Otros tuvieron Sinovac, Sinovac y tuvieron AstraZeneca. Otros tuvieron CanSino. Otros tuvieron Pfizer. O sea, todas las cortes las estamos mirando. El grupo de vacunas y el grupo de... El CAVEI. Claro. Y la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandémica lo están mirando. Y los que mejor respuesta tienen, adivina, los que más mezclaron. Los que más mezclaron. Esos porque tienen muchos mecanismos que se desatan con uno que es un virus vivo atenuado, el otro que es un RNA, el otro exportador con adenovirus. O sea que diferentes mecanismos hacen que tu respuesta inmunológica sea mejor. Ministra, pero es cierto o no que con la Moderna a uno le pega más. O es uno que ya se predispuso y que ya como escuchó tanto... Yo creo que es porque es la cuarta dosis, porque el relato de los norteamericanos no es ese. Viste que ellos se vacunaron con Moderna desde la primera dosis y no hay ese relato. Yo creo que tiene que ver con que es la cuarta y ya nos hemos vacunado con varias y somos... Es una buena noticia. Estamos bien preparados. El ministro Mañalich decía, ojalá el bichito no sea tan malo. Ya no se puede ser tan mala persona. Pero tenían razón, en el sentido de que han ido surgiendo variantes, ha ido evolucionando y efectivamente hay algunos que han sido más bravos que otros. Este bichito que viene ahora, que se está instalando, es más bravo, menos bravo que los que hemos tenido antes. Omicron. Es VA2 y promedir la bravura en dos términos. Una es la capacidad que tienen de enfermer gravemente y allí toda la fuerza de la prueba no se la lleva el bichito porque estamos nosotros también bien preparados. Vacunados. Por tanto, estamos en una otra situación epidemiológica. Pero la otra cosa que tiene este es que es muy contagioso. Señalan que es siete veces más contagioso que el Omicron 1 que tuvimos en enero. La preocupación que uno tiene es que siendo tan contagioso, el volumen de personas que pueda contagiar puede ser tan grande que el porcentaje de gravedad que puede ser chiquitito, llevado a esta expansión, puede ser harta gente. Y allí la preocupación por eso que la vacuna es tan relevante. Porque con la vacuna, ¿cierto? Yo disminuyo el riesgo de hospitalización y de enfermedad grave. ¿Cuánto dura la inmunidad? Seis meses. ¿Y si uno tuvo la enfermedad? Lo mismo. Lo mismo, más o menos seis meses ya. Y la otra consulta que le quería hacer... Por eso el primero de junio. El primero de junio empieza... A eso le vamos a hacer rápidamente esa pregunta. Sí, ¿no? ¿De la quinta dosis? ¿De la quinta dosis? No. Del primero de junio con el pase de movilidad. Ah, con el pase de movilidad. Sí, bueno. Vamos al pase de movilidad. Ya. Lo que pasa es que, claro, como usted decía, el primero de junio se va a inhabilitar el pase de movilidad a las personas que no tengan su cuarta dosis. No, obviamente, va a depender de cada persona porque cada persona tiene un calendario de vacunación distinto. Una se va a vacunar a una, otra antes, otra después, etc. Entonces, ministra, ¿qué significa eso? ¿Cómo vamos a saber nosotros? Nosotros, por ejemplo, ya vamos a ir a un concierto o a un estadio, ¡pip! No puede pasar. No, pero todos entran rápidamente en yo me vacuno, ¿cierto? Ya. Claro, lo que vamos a tratar, lo que se instaló ya es que uno primero que uno mira efectivamente cuando es la fecha en que se vence tu vacuna y eso va a estar en el carnet de yo me vacuno. Pero además, 15 días antes les va a llegar un mensaje. Ah, ya. La idea es que avisemos, ¿cierto? Que te quedan dos semanas para que tengas pase de movilidad. Pero, ministra, hoy día están pidiendo el pase de movilidad solo para los eventos más masivos, pero para ir a un restaurante a alguna parte ya no lo piden. Pidieron ahora, yo debo decir, fui al cine esta semana y me lo pidieron. Fui a un restaurante ayer y me lo pidieron. O sea, igual lo están pidiendo. Yo también me ha pasado eso. No sé si la gente pensará que porque soy ministra me lo piden, pero fui a almorzar en alguna reunión de trabajo y me lo pidieron ahí y lo busqué. Entonces, después saqué mi carnet y es mucho más rápido con el carnet. Y ahí le quiero hacer una consulta que mucha gente nos ha dicho, está preocupada, dicen, bueno, si viene una ola como la que tuvimos en el verano de 30.000 casos, ¿existe la posibilidad, o ustedes se lo han planteado como ministerio, de encerrarnos nuevamente, de volver a la cuarentena, o eso ya se acabó definitivamente? Mira, ese es un escenario bien poco probable porque lo que vimos con los 30.000 o 38.000, esta cifra tremenda que estuvo en enero, el pic más grande, es que nosotros, la gran mayoría tuvo una sintomatología, hubo un grupo de personas que efectivamente hospitalizamos, en fin. Nosotros creemos que tenemos la capacidad de controlarlo sin llegar a eso. O sea, el escenario, este escenario tremendo de disminuir la movilidad, ¿cierto? Ese es un escenario muy improbable, salvo que, ahí viene la, en que nos llegue una variante que no responda a la pata. Que a mí sabe lo que me tiene preocupado, se lo voy a decir honestamente. Y eso, claro. La reacción de China y de algunos pueblos, ¿cómo se han encuarentenado? A mí eso, claro, que vienen del hemisferio norte y ya se están, por ejemplo, a Shanghai, volvieron a las cuarentenas. Entonces uno dice, bueno, lo que pasa allá, después pasa acá, siempre va así. Pero ustedes han visto que ellos tienen una conducta distinta. Ellos tienen otra forma de controlar la pandemia. O sea, no tenemos que preocuparnos por lo que está pasando en China. Yo creo que no. Yo creo que es una lógica distinta, que no es la lógica que nosotros instalamos. Yo no me guiaría por la conducta de China. Ministra, también nos hacen varias preguntas sobre el tema del pase de movilidad. Porque hay personas que dicen, ¿por qué tengo que ponerme una cuarta dosis? O sea, ¿por qué de alguna forma la vacunación termina siendo obligatoria, no? Y que me van a privar de libertad, en el fondo, de ir a algún lugar de entretenimiento si no tengo mi cuarta dosis? ¿Qué podemos decirle a esas personas? Mira, yo primero decir que las vacunas son bien seguras las que estamos usando y que aquí hay una responsabilidad individual y colectiva, ¿cierto? Uno, mira, si alguien no se quiere vacunar puede ir a trabajar, nadie le pide en su trabajo. O sea, tú puedes ir a trabajar, nadie te lo impide. Incluso puedes ir al colegio si no te has vacunado, porque el derecho a ir al colegio es un derecho. Nosotros vamos a atender a cualquier paciente que aunque no esté vacunado, de hecho, yo en mi práctica profesional, antes de ser ministra, atendíamos y yo veía a esas pacientes que nunca se habían vacunado entrando a la UCI y es tremendo y uno dice, habrá una reflexión de los demás. Por tanto, eso no es. Pero lo que sí tenemos que decir es que tenemos que cuidar al resto. Y yo creo que ese cuidar al resto es una responsabilidad insolayable del sistema sanitario. No puede ser obligatoria, efectivamente, porque es una vacuna de emergencia y por tanto no podemos obligar, pero sí poner incentivo a los... Imagínate que nosotros, ¿cierto?, dejáramos que ese espacio también fuera habitado por personas que no se han vacunado. O sea, las posibilidades de que esos espacios fueran riesgosos serían altísimas y por tanto la gente no podría habitar. Y si hay una preocupación que nosotros tenemos, el tema de la salud mental. ¿Qué necesarios son los espacios de ocio para los chilenos? ¿Qué necesario es salir al aire libre? ¿Qué necesario ir a comerse algo con alguien? En fin, esos espacios son muy valiosos. Los de cultura, ¿los de cultura para qué decirles? Absolutamente. Ministra, nos escribe una televidente, Mane, que nos dice lo siguiente. La pregunta es, ¿por qué no se está vacunando con la cuarta dosis a los menores de 16 años? Porque la vacuna en esos niños empezó la tercera dosis, la cuarta dosis recién empezó en febrero para todos y entonces lo único que está pasando es que no le ha cumplido los seis meses. Perfecto. O sea que yo, por ejemplo, yo dijera, mira, yo no me he puesto, me voy a poner la primera y la segunda dosis. ¿Ya? Termino de ponerme, le digo, quiero tener la tercera. Nadie me la va a poner porque no tengo los seis meses. Perfecto. De hecho, en la semana pasada hubo un número no menor de personas, 34 mil personas, que se pusieron el primer esquema, que estaban rezagados y que la pensaron y dijeron, mira, sabéis que entro al sistema y se pusieron la vacuna. Esos van a tener la cuarta dosis, imagínense cuánto, en un año más. Cuando nosotros tengamos como la séptima y hasta el tuveo. Ministra, ya eso, muchísimas gracias por haber venido. Está como la serie de Rambo, Rambo 1, 2, 3, 4, 5. No, peor, rápido y furioso, ya van en la 10. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Ministra.